Kirchner está desesperada, descascarada y se está cayendo sola. Esta es la decadencia de lo que ella creyó que era un imperio de Nefertiti. Esta señora está sola con su hijo y un grupo de locos, apelando a cualquier violento que la mantenga a flote. Pero realmente, el que siga creyendo que Cristina es poderosa, está loco. Cristina está en una decadencia total, está arruinada políticamente. No tiene crédito, acusada de corrupción, vista en el mundo como corrupta, el hijo como inútil, porque todo lo que hizo en el Congreso fueron cagadas. No son líderes de nada, simplemente de un grupo de locos y fascinerosos, mesiánicos, que los siguen porque no tienen otra labura. ¿Sabés qué pasa? Los que están con ellos, si no están con ellos, con quien van a estar y no los quiere nadie. Son la escoria de la política. Y eso es el kirchnerismo. Y te lo dice la gente de adentro, la gente de Alberto Fernández. El Alberto Fernández, la gente de Alberto Fernández, se quieren abrir, no por ideales, por vergüenza. No quieren ninguno pegarse a Máximo y a la madre. Además, qué triste, ¿no? Qué cartel de mafioso. Máximo y la madre. No están diciendo dos políticos, están diciendo el dúo Máximo y la madre. Por eso Máximo y la madre, ayer, como ella necesitaba los dos minutos de protagonismo, porque su problemita hace que se sienta siempre protagonista, porque tiene que inventar la realidad paralela, metió dos cámaras, se hizo cagar a piedrazos, nada más que esa ventana, y la filmó de adentro, hizo la puesta en escena con la edición de los dos libros de Evita y la foto de Néstor, como cuando hicieron, asquerosamente, deplorablemente, que ahí tenían que haber tenido el dedo pulgar hacia abajo del peronismo, cuando hicieron la foto de los dos abrazados, Néstor y ella, imitando el renunciamiento histórico de Eva. Imitaron la foto de Perón y Evita, cuando ellos no le llegan a los tobillos, Evita a Perón. Evita a un estadista, Perón, un conductor de masas importante, y estos dos, dos fascinerosos. Realmente, chicos, hay que sacarse la careta. Y por eso Feynman le ganó cuando dijo que era la jefa de la banda. Le ganó el juicio, porque la justicia nunca la avaló la historia. La historia la condena cada día más. Y lo que hizo ayer es de una berretada tan grande. O sea, ayer lastimaron gente, quemaron gente, y ponerse en el centro de la escena desde afuera, porque no estuvo, ponerse en el centro de la escena mostrando el despacho cuando entran las piedras. Puta, pero qué sos, Spielberg, viejo, que tenés las cámaras puestas justo cuando la piedra rompe el vidrio. La gente se puede creer semejante pelotudez, que esto es lo indignante, ¿no es cierto? Porque el hambre no es una pelotudez. El afano que hicieron de la guita no es una pelotudez. Pero engañar a la gente con estos videos truchos que hace la hija, la directora... Tiene la firma de Tristan Bauer. Y Tristan Bauer también, otro más de la banda. Otro más de la banda. El ministro de Cultura. ¿Entendés? Entonces, realmente, haber aprovechado ese momento, donde es un momento trascendente para la Argentina, ¿te gustó o no? Están los diputados deliberando. Y ir a tomar las cámaras que los piedras entran y caen en el despacho al lado, como un dado. Caen al lado de la foto de Néstor con los vidrios rotos. Son unos... Cristian Bauer, con razón. Tristan. Tristan. Son director de cabotaje. Porque sos tan obvio, hermano. No sos Hickok. Sos tan obvio. Realmente una porquería. Si la señora lo único que hace en el medio de los conflictos que ella nos llevó por afanarse toda la guita de la Argentina, un PBI completo, 120 mil millones de dólares, dicen algunos, en los 20 años de ella, lo único que hace son payasadas para mantenerse a flote y tomar el centro de la escena, que ya ha perdido, porque lo perdió en Comodoro Pi, lo perdió en el imaginario popular, donde la gente dice, soy kirchnerista, pero no te niego que es corrupta. O sea, realmente una porquería. Sabés que, mientras que veíamos estas imágenes, la Cámara Federal, el que había sido uno de los abogados de los Kirchner, Roberto Boico, hoy nombrado camarista, decía que lo que ocurrió en el 2017 no es delito, que tirarle una piedra a un policía no es delito. Eso pasaba justo ayer. Boico, no es delito cuando uno de los ajedores, que recuerdo ahora, perdió un ojo justamente en ese atalto. Boico y Frontín, por enésima vez, abogados de las madres de Plaza de Mayo, de justicia legítima, hoy camarista, fueron a Comodoro Pi como jueces, subrogantes, en el piso de la doctora Figueroa, y fueron los que, dicho por empleados de Comodoro Pi, se llevaron la causa Otesur y Pacto de Irán. Ese hombre es camarista, abogado de Cristina. Sí, hoy es camarista, tiene un lugar clave, y tiene esta postura bastante garantista, absolutamente garantista. ayer se dieron imágenes dantescas, un policía, un médico, con una cara, era un santo, sutilmente, diciéndole, por favor, atiendo en la 9 de julio, y Belgrano, tengo que doblar, en el hospital Favaloro, me están esperando, y un piquetero viniendo, pero vos sos responsable, vos sos cómplice del hambre del pueblo, pero yo soy médico, quiero pasar. Estás de acuerdo que nos están vendiendo el país, dijo algo así. Exactamente, y la policía, escuchando, sin poder actuar. Qué casualidad, desde que empezamos a averiguar, dónde metían los 18 mil millones de pesos por año, en el Ministerio de la Mujer, aparecieron publicidades en televisión, aparecieron, esto es para justificar, esto es para justificar, lo que se gasta, esto es para mostrar que están laburando, o esto es para retomar, una lucha que la habían dejado un poco de lado, para preocuparse por el hambre, porque es verdad, que la mujer la sigue pasando mal, a pesar de los ministerios, sigue siendo humillada, golpeada, maltratada, pero también es verdad, que hoy me paró una chica, y me dijo, mirá, yo perdí a mi mamá, y le pasa a mis hijos, no llego a pagar el alquiler, no tengo para comer, y esa verdad también es de las mujeres, y de los hombres en la Argentina, el padre humillado, que no le puede dar de comer a los hijos, el miedo, a que después de este mes, no podamos pagar el gas, la luz, los impuestos, porque los atorrantes que nos gobiernan, nos van a seguir sacando la plata al pueblo, y todas estas cosas, ahora se van a desviar, raro que no aparecieron los pañuelitos verdes de nuevo, que son los que empiezan a perseguir al que hable, y desvían el foco de atención, toda la vida de Cristina Kirchner, fue una mentira, su lucha terrorista, fue una mentira, fue más de derecha que al Soharay, su lucha por la gente pobre, fue una mentira, porque hay más pobres que cuando ella llegó, las piedras que entraron por la ventana, son una mentira, la viudez que la condenó a decir, él me guía, fue una payasada, una berretada, después está en escena, los testaferros que dicen no conocerse, son una mentira, pero parece que, ¿cómo no va a elegir a Alberto Fernández, un mentiroso? Si llega a elegir a alguien que dice la verdad, se dice más cara, ¿a quién elige el socio un mentiroso? Uno que mienta mejor que él, y se eligió a alguien que miente peor que ella, porque ella sostiene la mentira, y te hace creer que en la Isla de Marte iba a ser Hollywood, o que el tren bala va a llegar a Rosario, y los boludos se lo creen, los que no son boludos, laburan y pagan impuestos, creerle a los mentirosos significa vivir sin laburar, porque contratan, contratan boludos, a 30 mil pesos por plan, para que aplaudan las mentiras, porque ¿quién iría a aplaudir una pelotudez como Angola? ¿Quién iría a aplaudir una pelotudez como la Isla de Marchi? ¿Quién iría a aplaudir una pelotudez como el tren bala? ¿Quién iría a aplaudir una pelotudez como Cristina la guerrillera? Simplemente si le pagás, porque gratis nadie va a aplaudir esas mentiras aberrantes. Entonces tenemos que decidir si queremos una Argentina de gente que abre de la verdad, luche por la verdad, como lo hizo Ilía, lo hizo Frondizi, lo hizo Alfonsín, o una Argentina fantoche, berreta, pelotuda, una Argentina con una brújula que cuando se ve perdida apunta a los cuatro erroñosos tirapiedras de remera colorada, una Argentina díscola donde le tenemos miedo a nadie porque Cristina Kirchner es exactamente nadie, y el hijo es el hijo de nadie que es menos nadie que la madre.